Tecnológico Nacional de México La banza es una forma de expresión e interacción social Acompañada de ritmos acústicos, artísticos y culturales Y es el orgullo oaxaqueño Tierra mojada El orgullo Fue proclamado colombesco el 29 de abril como Día Internacional de la Danza Con el objetivo de homenajear a la danza como una disciplina de arte universal y diversa ¡Feliz Día de la Danza! Tecnológico Nacional de México Campus Tláhuac 2